Evolución 2021 Con Claudia Asunzodo Rivera Un espacio para ti Porque nuestra misión Es la evolución humana Aquí en Pasión Radio Seduciendo tus sentidos Hola Shanti, soy Claudia Asunzodo Rivera Transmitiendo desde Querétaro, México Para más de 60 países A través de Radio Pasión Seduciendo tus sentidos Bienvenidos a Evolución 2021 Hoy vamos a platicar de astrología De astrología y de los caminos del alma Pero antes vamos a platicar De un suceso que viene próximamente Y que es de esas cosas que le llaman mucho La atención a la gente Por eso quiero tocar el tema Y me refiero al tercer ciclo Que este año habrá De lo que se conoce Como el fenómeno astrológico De Mercurio Retrógrado Es decir, hay tres ciclos A lo largo del año Que se llaman así Mercurio Retrógrado Bueno, que están bajo la influencia De Mercurio Retrógrado ¿Qué es eso de Mercurio Retrógrado? Ahorita nos va a platicar de todo esto Cristina Lenis Vallejo Ella me acompaña desde Colombia Ella es astróloga espiritual Desde hace 27 años Y es también terapeuta Reiki Reiki, les platico Es una técnica de sanación energética Mediante la imposición de manos Los terapeutas Reikis Se preparan para hacer un canal Para la energía de sanación Que existe en el universo Yo también doy terapia Reiki Bueno, ya me puse aquí de presumidota Cristina también es Terapeuta en sanación reconectiva Así como entrenadora espiritual En Heartfulness Bueno, si hay tiempo nos platicará ¿Qué es esto? Si no, en otra ocasión será Y vamos a hablar de astrología En los días bajo el influjo De Mercurio Retrógrado Bajo la influencia de Mercurio Retrógrado Se dice que las cosas Tienden a estar revueltas Tienden a salir muy mal Casi casi como si fueran días de mala suerte El planeta involucrado por supuesto Es Mercurio El cual fue nombrado así En honor del dios romano Mercurio Que era el mensajero de los dioses Por eso se le representa con un casco Con alitas Y en sus pies también llevaba alitas Porque con esas alitas Podía ir rápido, rápido Con los mensajes de los dioses Dada la relación Con el dios mitológico Se dice que uno de los aspectos Más afectados En estos días de Mercurio Retrógrado Es la comunicación Incluso a nivel técnico La comunicación a nivel técnico Y la comunicación humana Por lo que es muy probable Bueno, eso se dice Que haya malos entendidos Y que es mejor dejar Las cosas importantes Las decisiones importantes Las firmas de papeles Todo lo que es importante Es mejor dejarlo para después Y en esos días ser muy cautos Cada año hay dos o tres ciclos De Mercurio Retrógrado Este año el primero fue El 30 de enero Al 20 de febrero El segundo fue Del 29 de mayo Al 22 de junio Y el último Será del 27 de septiembre Al 18 de octubre Con usted que les estoy Avisando con tiempo Para que se pongan abusados Bueno, pues entonces Si se fijan Estamos hablando De que son ciclos De más o menos 20 días Entonces, bueno Ya no hablo más yo Mejor que Cristina Sea quien nos explique Todo esto Cristina Lenis Vallejo Muchísimas gracias Por aceptar esta entrevista Bienvenida a Evolución 2021 Muchas gracias Claudia Buenas noches a las personas Que nos escuchan Qué alegría Siempre me he sentido Muy hermanada con México De hecho La Luna de Miel Hace 40 años Fue en México Y tanto mi esposo Como yo quedamos Enamorados Ay, qué padre Pues tienen que regresar a México Enamorados conocemos Pues no todo Aquí en México Sí, gracias Aquí en México También sabemos mucho A los colombianos Yo tengo una hermana Que vive en Colombia Que vive en Bogotá Ay, qué bueno Es que somos como Muy hermanados Claro que sí Y mi hermana habla Muy bonito De la gente de allá Bueno, más les vale Sus pozos colombianos Bueno, vamos a hablar Un poco de Mezcubio retrogrado Sí, voy a aprovechar Perdón Para mandarlo Por cierto Pues un saludo A mi hermana Luz A mi cuñado Héctor Y a mi sobrina Ari Hasta allá en Colombia Y si ahora sí Platícanos Cristina Por favor ¿Qué es esto Del mercurio retrogrado? ¿Y realmente Tiene ese efecto Negativo Como se dice Que lo tiene? Mira, yo antes Me negaba Porque aunque Aunque era una astróloga Muy complementada Con la astrología Tampoco soy Una persona Que tiene una mente Pues mágica Que tengo abuelos Y que estoy Pensando Que las cosas Van a ser bien O mal Pero realmente En el transcurso De la experiencia Con los clientes Con mi propia vida Me he dado cuenta Que es muy importante Tener en cuenta Las retrogradaciones De Mercurio Si hay que entender Que Mercurio Más o menos Cada cuatro meses Se pone retrogrado Voy a explicar Un poco Así cortamente ¿Qué es una retrogradación? Una retrogradación Realmente Ustedes saben Que los planetas Están continuamente Girando Alrededor del Sol La Tierra Y los otros planetas Y no podemos decir Que realmente Astronómicamente Haya una retrogradación Digamos así Es una Ilusión Digamos Una ilusión Pero de todas maneras Es un movimiento Donde Saturno Digamos Mercurio Se estaciona Y después Parece que se retrogradara Lo voy a explicar Si uno está en un semáforo Está en rojo Y estamos mirando Al carro De al lado Cuando al carro De al lado Adelanta Nosotros sentimos Que nos vamos Para atrás Entonces Realmente Si es un fenómeno Astrológico Y es muy interesante Porque Mercurio Como bien lo dices tú Que te veo muy informada En el campo de la astrología Y la mitología Mercurio tiene que ver Con la comunicación No solo humana Sino los medios De comunicación El transporte Los viajes En tren En carro Los taxis Y también Tienen mucho que ver Con los acuerdos Los contratos Las alianzas Las cosas que uno Sigue Entonces Cuando Mercurio Está retrogrado De verdad Que se crea Como un caos Y no solo Se crea un caos Desde que está Retrogrado Sino desde que está Estacionario Es decir Unos días Antes de ponerse Retrogrado Y debemos tenerlo en cuenta Y es muy fácil Encontrarlo en internet Pero siempre Le digo a la gente No lo hagan Con un ojo Superficioso Con una mirada De miedo Que Mercurio Retrogrado Sino entender Que si podemos Por ejemplo Vamos a Firmar la compra De una casa O vamos a vender Una casa O vamos a hacer Una sociedad O un matrimonio Pues no lo hagamos Con Mercurio Este año Mercurio Retrogrado Ha estado En los tres signos De aire O sea El primero La primera Retrogradación Fue en acuario La segunda Fue en géminis Y ahora Va a ser al libro También es muy Importante entender Que las retrogradaciones Tocan a las personas De acuerdo A su signo Y a su carta Esto va a ser Muy fuerte Para las personas De vida Que cumplen años Entre el primero Y el 15 De octubre Y te quiero dar O sea Quisiera compartir Una anécdota Que tuve Hace dos años Antes de que sigas Entonces entiendo Que esto De retrógrado Es que Visto desde El planeta Tierra Donde estamos Nosotros Diera la impresión Y no es más Que eso Una impresión De que Mercurio En vez de estar Girando En la dirección En la que siempre Debe de girar Estuviera girando En sentido contrario Pareciera Pero no es así Lo que pasa Es que los planetas Van en una órbita Y algunos momentos En ciertos planetas Se encuentran Pero unos van Más adelante Otros van más atrás Porque los planetas Tienen su Cada uno Tiene su ciclo Alrededor del sol ¿Sí? Entonces Eso es exactamente Lo que tú dices ¿Sí? Ajá Quería compartir Una anécdota Yo estaba Antes de la pandemia Estaba en India Y decidí quedarme Los días en París De regreso Para Colombia Porque allá Tengo una hija Ok Y preciso Como al tercer día Me puse Estaba No quería saber Nada de astrología Como de descanso Porque esos viajes A India Son lindísimos Pero también Muy agotador Todo este trayecto Pero me puse A mirar las efemérides Y me di cuenta Que Mercurio Estaba en conexión Con mi sol Estaba sobre mi sol Y retrogrado Y yo dije Bueno No le voy a prestar Mucha atención Pero lo voy a tener En cuenta Sin embargo Me pasó una cosa Que me da un poco De vergüenza Contarla Pero no tiene A cualquiera Le puede pasar Venga Mi hija estaba Dime Mi hija estaba Estaba trabajando Mucho en esos días Y me dijo Mami Ándate Por allá Los campos delicios Y ándate A ver otra vez La torre de Israel Y toda la cosa Y me fui sola En el metro Yo no quería ir Estaba como cansada Pero dije Si tampoco Voy a estar aquí Cinco días No me voy a quedar Encerrada Me pasó una cosa Tan extraña Estaban Me parecen Muchos Como gitanos Que son Muy pobres Y hay también Mucha gente Que está Como decimos Aquí Del rebusque Y estaban Haciendo un juego Y yo sé Que ese juego Donde ponen Te dan dinero Tú pones dinero Y ponen un vaso Sobre unas piedras Y supuestamente Uno ve Dónde cae La piedra ¿Sí? ¿Dónde cae La bolita? Yo no quería Meterme en eso Yo no quería Meterme en eso Cuando menos Pensé Me vi rodeada De personas Un señor Me dijo No, Páseme Páseme 50 dólares No sé Por qué lo hice Pero casi que siento Como que me hubieran Drogado Sinceramente Empezar Yo sabía Que me iban A robar Los 50 dólares Que en Colombia Es mucho dinero Bueno, Me sentí muy mal Perdí el dinero Me fui Muy aburrida Para la casa Pero después Comprendí Dije Dios mío Este Mercurio Retrogrado No era como Por disculparme Porque ¿A quién le tengo Que dar explicaciones? Realmente a nadie Eso no puede pasar Pero como que comprendí Que Mercurio Retrogrado También es como Engañoso Así como Tú puedes hacer Un contrato Es como que Te puedes dejar Engañar Sabiendo que Uno sabe que Esos juegos Son para sacar Plata A la gente Pero La verdad Yo me sentía Tan cansada Lo que les quiero decir Es que no solo Con eso Ni no con experiencias De clientes De amigos Realmente Mercurio Retrogrado Es mejor Dejarlo pasar Y como dicen Muchos astrólogos Es un periodo Más para trabajar Adentro de uno Para escribir Para hacer Introscripción Para cerrar Cosas del pasado Al fin y al cabo Mira que La astrología Es como un sistema De analogías Entre el ser humano Y las estrellas De conexiones Pues si Mercurio Está retrogrado Es como mirar atrás Pero no para Lamentarse Ni para juzgar Ni para victimizarse Sino ¿Qué me falta Por reparar En este momento? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué no he pagado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué posterior? Yo creo que es una época Si se puede evitar Hacer un matrimonio Una sociedad Firmar la venta La compra de algo Mejor evitar Mejor evitar Fíjate que acabas de decir Algo muy interesante Quizás sean momentos Para Prener un poco Y hacer introspección Porque Los seres humanos Aún con esta pandemia Vivimos siempre acelerados Y es importante Tener estos momentos De Detenernos un poco Y estar un poco Introspectivos ¿No? Bueno ¿Qué parece si vamos a escuchar Un poquito de música? Como quieras Me parece Les platico amigos Que yo estaba Piense y piense ¿Qué música poner Para el programa de hoy? No se me ocurría nada Y entonces Mi hermano Oscar Me propuso Me dice ¿Por qué no pones Esta música De la película Odisea del espacio O Odisea 2001 Que es una película Pues lo que le llaman Películas de culto ¿No? Británico Estadounidense De ciencia ficción Dirigida por Stanley Kubrick Y que fue Estrenada el 3 de abril De 1968 Vamos a poner Nada más la apertura Es Así habló Tustra De Richard Strauss Seguida por una selección musical De aquella serie De Cosmos Cosmos Una odisea de tiempo Y espacio Serie documental Por televisión De 2014 Que fue la continuación De la serie Cosmos Famosísima serie Cosmos Un viaje personal De 1980 Que fue presentada por El muy afamado Astrólogo Astrofísico Y Llegador científico Tú los de Tener muy presente Carlos Sagan Carl Sagan Cuy Emisión a través De la televisora Estadounidense PBS Se considera Hito en historia De los documentales científicos Lo escuchamos ¿Te late? ¿Sí, Cris? Me parece genial Me encanta Me encanta Bueno, lo escuchamos Y regresamos Y te cuento Cristina Que aquí en el video No lo vamos a oír Hoy Lo voy a poner luego Con edición Y lo van a poder escuchar Quienes nos sintonicen En www.radiopasionus.com Aquí te lo quedo de ver ¿Sí? Pero hacemos de cuenta Que ya lo oímos Ya lo escuchamos Hacemos de cuenta Que ya lo escuchamos Ok, perfecto Y Estoy de regreso Soy Claudia Sonsolo Rivera Esto es Evolución 2021 Y estoy platicando Con la astróloga Espiritual Cristina Lenis Vallejo Cristina ¿Por qué los astros Tienen influencia Sobre nosotros? Porque hay mucha gente Que cree Mucha gente Que no cree ¿Tú por qué dirías Que sí? Pues mire Esa es una pregunta Perdón Digámoslo así Eh Yo diría Y eso es algo Que lo he reflexionado Durante todos estos años Yo pienso que Primero que todo La astrología No es una ciencia En el sentido De que tenga Un modelo científico De comprobaciones De experimentos Pero la astrología Pero la astrología Es un saber Es un oráculo Es un saber Que trae la humanidad Desde la antigüedad En la India Pasé en astrología Hace 3.000 años 1.500 años En la China Cada Cada cultura Cada país Tiene su oráculo Su conexión Con la astrología Los reyes Cuando iban a hacer Una guerra Hasta hablaban Con el astro Si perdían la guerra También Pero yo lo que siento Es lo siguiente Si uno mira Lo denso No puede entender Lo sutil Digámoslo así La ciencia Aunque ya se está uniendo Con la espiritualidad No puede entender El tema de la vida Porque Es lógico Voy a decir Como que un planeta Que esté allá No sé cuántos millones De kilómetros Nos va a influenciar Hasta las mareas Se lo creen Porque es evidente Que la luna Influye en las mareas Influye Cuando los peces Van a desovar Influye Inclusive En los comportamientos Humanos En las personas Por ejemplo Una neuróloga Me contaba Que hay gente Ella no cree mucho En esto Pero me dice Que hay gente Que convulsiona más En los eclipses O en las lunas llenas Claro Pero mira Yo lo que pienso Es esto Y me parece Que para mí Tiene todo sentido En el universo Todo está como El universo Es una red De luz Todo está conectado Todo está conectado En los eclipses También en la naturaleza En el cosmos En las galaxias En los planetas Pero realmente Hay una ley espiritual Que dice Una de las leyes Herméticas Dice Cómo es arriba Es abajo Cómo es el microcosmos Es el macrocosmos O sea Solamente De un nivel esotérico En el sentido De tener que la palabra Esotérico Es que va Un poco más allá De la teoría De la ciencia Podemos entender Que hay una conexión Muy fuerte Y de alguna manera Y de alguna manera Esa información Está en nosotros Digámoslo así Claro Si estuviera En el ADN ¿Quién no se aprendió? ¿Quién no sabe Su signo solar? Todo el mundo sabe Todo el mundo dice Hola Pero yo no soy géminis Como mi prima Que es géminis Claro Cada ser humano Tiene su historia personal La carta Su signo solar No es toda su energía Ni su personalidad Porque cuando uno nace A uno no solo le influye El sol ¿Tú qué signo eres, Claudia? Soy leona Leona, claro Leo, qué bien Estuvimos hace poco En el portal, ¿no? En el portal de Leo Sí, acaba de ser mi cumpleaños ¿Cuándo cumpliste? El 9 de agosto Ayer, ¿hace cuánto? El 9 de agosto Ay, ayer Felicitaciones Un poquito atrasadas Qué maravilla Gracias Mira, cuando uno dice que leo Es porque el sol estaba alumbrando Ese sector del cielo Conocido como Leo Cuando tú naciste Pero ¿Dónde quedaron los otros planetas? ¿Dónde quedaron Mercurio? Venus Marte Saturno Cada planeta simboliza algo Entonces, lógicamente No todos los leos son iguales Pero sí Todos los leos Tienen muchas cosas en común ¿Sí? Claro Entonces Con eso que te quiero decir Que Nosotros Al estar interconectados Entre el cielo y la tierra Nosotros somos como una antena Conectados con el centro de la tierra Y conectados con el cielo No estamos por fuera del orden No estamos por fuera de la sincronicidad Para uno poder entender la astrología Y darle un valor No lo puede hacer desde la ciencia Como diciendo Esto no funciona Esto no se ha podido comprobar Pero mira Yo te digo algo Cuando una persona Y no solo O sea, muchos astrólogos Que llevamos años trabajando ¿Sí? Si uno La gente Cuando le habla De su personalidad De sus tendencias De lo que viene a trabajar Uno le diría nada Diría Esta platica se perdió Esta cita Esta cita se perdió Porque esa señora O este señor No me dijo nada Nada interesante Ni nada valioso Ni nada Pues Siento que la astrología Es como Lo que se impone Aunque el ser humano No pueda darle Digamos Un titular científico Es como un reto Para la humanidad Y sin embargo Y sin embargo Cristina Lo que tú dijiste Es bien importante Prácticamente no existe Tradición espiritual Que no coincida En que todos estamos Interconectados Que somos un gran uno Que está Esa ilusión De ser separados Es una ilusión Todos estamos Interconectados Y luego llega La física cuántica Hablando de Ciencia Y dice Es cierto Es cierto No No Aletea Una mariposa Del otro lado Del mundo Sin que tenga Una afectación Aquí O sea La ciencia Física cuántica Ciencia Lo está diciendo Todo está Interconectado ¿No? Que hayamos Algo científico Entonces Si todo está Interconectado En el planeta Tierra Pues también En el universo ¿No? Yo sí creo eso Y como tú decías Lo vemos Lo vemos La influencia De la luna En las mareas ¿No? En todos los líquidos Que hay en la Tierra Incluyéndole En nuestro cuerpo Por eso Sí es cierto Que los seres humanos Estamos más Agresivos En 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 una llena Que los Son morales Las mujeres Son morales A veces Que los lobos Le aúllan Porque algo pasa ¿No? Sí Algo pasa Perfecto Y se nos va El tiempo Entonces hay que Entrar en materia Porque el tiempo Vuela en radio A mí me gustaría Mucho Hablar de esta relación Entre los astros Y el camino Del alma O lo que estabas diciendo Cuestiones como Más personales Más importantes Más trascendentes ¿Qué tienen que decirnos Los astros La astrología Para nuestra vida? Mira Yo Yo te digo algo Con el tiempo Fui comprendiendo Que lo que han mostrado Más que mirar El futuro Que se puede ver Las tendencias Hacia el futuro No el futuro Porque el futuro No está todo escrito No viene a crearlo Y además La astrología Hablando de esto Que decíamos Creo que es bien importante Decir Que todas esas cosas Influyen Pero no determinan Tampoco Exacto Perfecto Exacto Influye Pero no determina Ajá No somos No somos una marioneta En manos de un titiretero Que quiere jugar con nosotros Claro Entonces hay que entender La carta Por eso yo le llamo Y trabajo El mapa del alma Porque realmente La carta Es como el mapa De qué memorias Trae mi alma A esta vida Para seguir ¿Qué? Evolucionando ¿Cuál es la misión De nosotros? Construir nuestra mejor versión Claro Y por eso nos llevamos Así en este programa Costureras Cantantes Amas de casa Campinteros Lo que sea Todos venimos a evolucionar Y yo le digo mucho A la gente Esta vez El plan de estudios Que tú traes A este semestre Llamado vida En la universidad De la conciencia De la evolución Entonces En cierto sentido De pronto Es un poco ambicioso Es decir El mapa del alma Pero Cuando uno lo dice Honestamente Entendiendo que Lógicamente El alma es un misterio El alma Nuestro cuerpo Más sutil Está Es como dicen Los Vedas El alma Más grande Que lo más grande Y más pequeño Que lo más pequeño O sea Está Es el cuerpo sutil Que le da vida Que es el que orienta Esta encarnación Esta vida Pero Nosotros estamos Y eso tiene que ver Con la astrología Y es un tema Que estoy trabajando Mucho ahora Que la gente Pueda entender Sobre todo La gente Que le interese La astrología Que la astrología Tiene mucho que ver Con la evolución De la conciencia ¿Sí? Entonces Evolución de la conciencia El alma Tiene un propósito Para esta vida Pero cuando uno llega Aquí uno está cargado De muchas impresiones De muchas capas Velos Y olvida Olvida muchas cosas Que venía a hacer Entonces yo llamo Que O sea Para mí la carta De alguna manera Es como recordarle Un poquito A las personas Que venían a hacer Lógicamente Si la gente Te está pagando Una carta Porque quiere saber De un negocio O tiene un problema En una relación De pareja Y quiere ver O quiere cambiar De proyecto Digamos profesional Y quiere ver Que le están usando La carta Lógicamente A la persona Hay que darle Lo que está buscando Y ayudarle Porque es como Para mí la carta Es como un ejercicio De coach ¿Sí? No de adivinación Como de ayudar Y entender a la persona Comprender su vida La carta De ayudar A estas alturas Uno sabe mucho Que le molesta Que le da miedo Que le enfada Que le indigna Pero Comprender la vida Desde una perspectiva Astrológica Es hermosa Porque Es como Cualquier escéptico Que viene a hacerse La carta Como diciendo ¿Qué mensaje Tendrá el cielo Para mí? Porque hay una analogía ¿No? Una analogía Entre el cielo Y los planetas Que me están dando Información Pero volviendo Al tema del alma Para mí El valor De la astrología Esto es muy personal No para todos Y sé que hay Muy buenos astrólogos Yo sigo Algunos astrólogos Inclusive Hay un colombiano Que sigo mucho Que me encanta Que se llama Mauricio Puerta Yo No fue mi profesor Yo ya hacía astrología Cuando él se volvió Pero lo admiro mucho Y otros De otros países Que también escucho Pero definitivamente Para mí Ese es el valor Que la persona Hame su conciencia Que recuerde Que su vida No está limitada Que no está destinado A un trabajo miserable A una vida aburridora Y que la carta De alguna manera Para mí Si uno lo hace Con ese deseo Y con ese objetivo Puede De alguna manera Disparar en el otro Algo trascendental Aunque no sea visible Un cambio Una vida diferente Interesante lo que nos dices Cristina Fíjate que Hace algunas semanas atrás Tuvimos un programa Sobre los archivos Acásicos De la forma Que la teosofía Usa para nombrar Es una palabra en sánscrito Las memorias del alma Nuestra alma A través de sus diferentes Reencarnaciones Aguardando cierto conocimiento Pero bueno Cuando nacemos aquí Estamos cubiertos Como dices De muchas capas Conforme vamos Viviendo Nos vamos Cubriendo De más capas Ideología Cultura Prejuicios Bla, bla, bla Y La misión De nuestra alma Entonces Bueno Poder acceder A los archivos Acásicos Nos planteaba En aquel entonces La persona Con la que platicamos Jonathan Él decía Es una manera De recordar Esa misión Y echar un poco De ese conocimiento Y tú me estás diciendo Que la astrología Nos ayuda un poquito A lo mismo Y más que ser Y la astrología Es Con el enfoque espiritual Espiritual Sí Y más que hacer un oráculo Es ver esto ¿Qué onda conmigo? ¿Qué onda con mi vida? Como que vine ¿No? Vamos a escuchar Un poquito más de música ¿Sí? Vamos a escuchar Otra selección musical De la serie Cosmos Y regresamos Vamos Y venimos muy rápido Y bueno Ya te lo hacemos Ya te lo sabes Perdón ¿Qué hacemos de cuenta? Que lo oímos Muy bien Estoy de regreso Soy Claudia Asunzalo Rivera Esto es Evolución 2021 Estoy platicando Con Cristina Lenis Vallejo Que me acompaña Tengo el gusto Enorme Me acompaña Desde Colombia Ella es Astróloga espiritual Y estamos Platicando De cómo La astrología Nos puede ayudar A conectarnos Con nuestra Nuestra misión De vida Nuestro camino El álmico ¿Cómo podría ser Una experiencia Así Cristina? O sea Yo voy ¿Y qué puedo esperar? ¿Cómo me puede Decir la astrología? A mí ¿Qué onda con Claudia Asunzalo? Sí, sí A ver Te digo Yo primero Le pregunto a la persona Bueno ¿Por qué vino? ¿Qué le motivó? ¿Tiene alguna situación especial? Y siempre hay una situación especial Me estoy separando Me quedé sin empleo Etcétera Etcétera Pero de todas maneras Yo siempre aprovecho La oportunidad Y nos siga Con la persona Claro Para hablar de eso De la separación De cómo se ven las cosas Y para darle muchos Elementos y herramientas Para que pueda aprender A manejar el momento Y comprender con fechas Porque cuando uno entiende Qué le pasa Esa es como la diferencia Entre el dolor y el sufrimiento Pero también le ayudo Como a entender Quién es Y siempre Algo que me ha parecido Yo también De alguna manera Yo hace poco Me hice el primer nivel De registros Akashicos Aunque hace tiempo Estaba sin darme cuenta Trabajando con eso Porque me parece Porque me parece muy lindo Combinarlo Porque la carta Le da a uno Ya ella sola Mucha información Es que la astrología Es algo interesante No es ciencia Pero tiene mucho estudio Mucho Tú ves en el internet En una librería Los libros de astrología Son miles Uno nunca Es un producto hecho Pero por otro lado También es un arte Digamos De poder Percibir a la persona No tratar De ajustarla A la carta ¿No? Sino percibirla Desde su primer Desde la primera conexión Y ayudarle Por ejemplo A la carta A la carta A la carta Yo siempre le digo A la persona Su alma Quería que usted Aprendiera tal cosa En esta vida No solo Como registro Akashicos Sino Entendiendo mucho Los elementos De la carta Los signos Las polaridades Entonces Ahí me funciona No solo el conocimiento Sino mucho La intuición Sin ser una Digámonos Un medio Ni soy psíquica Pero de todas maneras El trabajo de meditación De hace más de 20 años También Y la astrología Le permite A uno desarrollar La intuición Y si uno no la desarrolla Se pierda Porque todas las personas Son tan diferentes Con diferentes expectativas No sé si contesto Tu pregunta Pero Más que decirle Por ejemplo Yo trabajo Mucha orientación Profesional Con los muchachos Con la gente Yo nunca le digo A una madre A su hijo Tiene que ser Odontólogo Odontista Especializado Eso es como Es un irrespeto Para mí Con la persona Yo más bien Migo Su hijo Está en el campo Del arte Está muy conectado Con el arte Con la creatividad Si de pronto No va a estudiar eso Él tiene que trabajar Porque va a necesitar Reciclar Y construir Su energía A través de estas cosas O si Les ayudo más Que a mostrarles La profesión La vocación Es la pasión La pasión La pasión La pasión La pasión Yo quisiera poner Algunos ejemplos A ver si se puede Tú me dices Por ejemplo Yo que soy Leo Y por supuesto Que no todos los Leos Somos iguales ¿No? Porque además depende De nuestra educación De nuestra historia De vida De nuestras creencias Bueno Hay un montón de cosas Pero bueno Se dice que todos los Leos Somos Pues de carácter Fuertecito ¿No? Por decirlo así Pero bueno Independientemente De estas características De personalidad Que podamos o no Tener en común Las personas De un mismo signo Implicaría Que los Leos Por ejemplo Tenemos una Área Común Para trabajar No sé si Me explico Si Te entiende Lo que quiero preguntar Mira No tanto un área En común Te voy a dar un ejemplo Con él Por ejemplo Si yo Estuviéramos trabajando Tú y yo Y te acabo de conocer Yo no te podría decir Como usted Leos Es orgullosa Vanidosa Quiere que le aplaudan Que la reconozcan Quiere ser el centro De la atención No No todos los Leos Son así Punto uno Punto dos Tú puedes tener El sol El sol Y todos Los otros Planeta En Virgo Y Virgo No quiere tanto Reconocimiento Pero si hay una cosa En común Un Leo Que no desarrolle Un logro profesional Perdió el año ¿Entiendes? Como un acuario Que no venga Estudiar Perdió el año Porque de todas maneras Somos diferentes Yo le digo a la persona Tú eres La semilla Es tú Es tú Tu carta Es tu semilla Pero tu tierra Es tu familia Y el medio ambiente En el que creciste Tu raza Tu cultura Ahí viene la pregunta ¿Qué es mejor? ¿Una buena semilla O una buena tierra? Yo creo que es mejor Una buena tierra Pero volviendo a Leo ¿Sí? Yo te podría decir ¿Cómo eres un signo de fuego? Tú sabes mandar O sea Tú tienes pasión Por lo que haces Tus creencias Tú no negocias Tus valores de vida A ti no te compran fácil ¿Entiendes? Eres una persona Que quieres O sea Quieres admirar Lo que te rodea Te importa En el buen sentido La palabra Porque hay que entender Que en todos los signos Están todas las gamas De la evolución De la humanidad Y en la humanidad Mucho nivel De conciencia Y de inconsciencia Todos tenemos Un poquito De todas ¿No? Pero a ver Leo Todos tenemos los signos Ajá Claro Pero me dijiste Por ejemplo Leo El logro profesional Es importante Para los Leos Me dijiste Sí Bueno Por lo menos Mi caso Sí ¿Nos puedes decir Un poquito Algo así De cada signo? Sí Claro Vamos a empezar Por Aries Aries Pero mira que tiene que ver Con la evolución De la conciencia Aries dice La conciencia Por eso Yo llegué ¿No? Aries ¿Qué? ¿Perdón? Aries dice Aquí estoy Es la conciencia Que empieza Y nace ¿Sí? Entonces aquí llegué Por eso un Aries Necesita Es espontáneo Es cálido Es afectuoso Y se quiere dar a conocer O sea Hacen una reunión Siempre que hay un seminario Hace el Aries Y te dice Buenas Yo me llamo así Les propongo Es Aries Es un signo de fuego Que se expresa Son líderes A veces tienen ¿Cuál es el aprendizaje de Aries? Tienen que aprender A ser más profundos Y más reflexivos Porque a veces Se van de cabeza Con las cosas ¿Sí? Lógicamente Entendiendo Que cada Ya dijimos Cada ser humano Es un universo Conectado Con todo el universo ¿Cuál es la clave de Tauro? Tauro cuando viene Dice Ya nací Pero ya quiero tener Un puerto Entonces Tauro ama Comer Es el pachá Ama que lo Concien Ama la vida En la tierra El signo Totalmente conectado Con la vida En la tierra Tauro Son pacientes Muy trabajadores Muy sensuales Les fascinan Tocar Les fascina Lo que se llama La filosofía Greta Llega La epidemia Tener el cuerpo Del otro Acariciar Y también Son muy posesivos Con sus cosas Pero sobre todo Emocionalmente O sea Tauro cuando Entra su pareja Y son obstinados Pero hay un mal Entendimiento De la astrología No son tercos En el sentido Que si tú dices Tengo frío Él va a decir No Está haciendo calor Son obstinados En otro sentido Más profundo No hacen cambios Fácilmente A un tauro Le cuesta mucho trabajo Cambiar su alimentación Etcétera ¿Sí? Pero tienen la profundidad Cada señor Necesario En la conciencia universal Necesitamos un líder Como Alice A veces intrépido Y rápido Pero también necesitamos Una persona profunda Que pueda mantener Los procesos Como un tauro Y un trabajador ¿Sí? Ok Géminis Como cuando el niño Empieza a crecer Dice Yo ya sé hablar Papá, mamá, hermanos Eso es Géminis La comunicación Por eso lo rige Mercurio ¿Sí? La comunicación El aprender El escribir Entonces ¿Cuál es la clave De Géminis? Que les fascina ¿Viene el mundo En la cabeza? Les fascina hablar A aprender Son como una mariposa Todo lo quieren saber Pero necesitan Aprender a conectarse A concretar A profundizar Porque si no se dispersan Y no No terminan los negocios No terminan los proyectos Así que sucesivamente Que tienen en común Cáncer Un anhelo Por la infancia Un anhelo Por lo íntimo Por el hogar Por la familia Pero también Cáncer Es un signo Muy trabajador Casi siempre Busca Protegir a su familia ¿Y qué tienen que aprender? Son demasiado emocionales Cáncer ¿Qué respuestas? ¿Qué respuestas? ¿Qué respuestas? Son muy emocionales Y aunque como el cangrejo Lo disimulan Se muestran muy fríos Pero por dentro Son muy blanditos Generalidad ¿No? Todo depende De la semente De muchas cosas Después viene Leo Que también es otra Cuando uno viene En Leo Es porque ya Está preparado Digamos Digámonos así El alma ya viajó Por Aries Y Pablo En Y al nacer En Leo Dice Yo ya estoy listo Para hacer algo Importante Ya quiero hacer algo Yo ya estoy preparado Entonces Por eso es muy lamentable Un Leo Que no se miran las cosas Que no Hay leos así Que no dice Dios mío Esta persona tiene La simbología Tiene su signo Pero castrado Digámoslo así Está castrado En su signo ¿Ves? Por muchas razones Tiene también la faz Pero un Leo Que no tenga un emprendimiento Que no tenga un proyecto Que no admire algo De lo que hace O no tenga nada En realidad Está muy mal O sea Perdió el año ¿Entiendes? Porque Leo Quiere hacer algo Ya está preparado Para crear La creación Por eso en Leo Hay tantos actores Personas del entretenimiento Impecilientes Porque Leo Sabe mandar Los signos de fuego Vinieron a mandar Sí Creo que sí somos Un poquito Bueno Digamos que tenemos Donde mando Sí Y a veces es como Que la última palabra Lo dice un Leo Un momento Esto es así Es como que son los Que vienen a dar La última palabra Pero hay de todas las gamas ¿No? La Leo Que se cree hermosa Que quiere ser La última En llegar a la fiesta Y todo eso Es exuberante Pero también está la Leo Que no necesita Tanto mostrarse Pero que brilla Brilla por su intelecto Por sus Relaciones humanas Por su Claridad mental Y nuestro reto El reto El reto del Leo Es Como No tomar Como te dijera El reto del Leo Es Ser más empático Con las necesidades De los otros A veces Leo Tiene que entender Cuando un Leo Es evolucionado Trabaja Por el proyecto Trabaja Por abrir la conciencia Por abrir al grupo Por el planeta El Leo Que no es muy evolucionado Solo quiere Que lo aplaudan Y decir No, yo soy el mejor Caricaturista O el mejor No tiene nada de malo No tiene nada de malo Uno querer ser el mejor Eso es muy estructural Pero uno debe entender Que uno viene Solo a competir Con uno mismo Entonces Leo Tiene que dejar Un poco la vanidad Y la sensación De que De que viene a decir eso Como la última palabra Pero depende Del grado de evolución Es que lo lindo Yo siempre le digo A la carta Tu carta Muestra cosas dolorosas Pero no es para toda la vida La carta no es Nadie nos quiere castigar Nadie nos quiere hacer daño Es solamente Poder mirarte un poco Para volver a seguir Construyéndote Pero con un mapa Más claro Porque la carta Me ayuda a aclarar mucho Cosas que uno Intuitivamente sabe O le dicen Pero uno no tiene clara Uno le puede decir A mi cosa Que sos intensa O ya Que siempre uno Tiene una referencia De lo que te dicen Sobre todo Los más cercanos Pero en el fondo Uno sabe Que hay algo más Que necesita saber De uno mismo Y la carta Es ese mapa Que te ayuda No te ayuda Solo Solo tú lo tienes Que mover Tú tienes que mover Esa energía Hay que ser Es lo único Que podemos hacer Por ahora Por el mundo Si no podemos cambiar Al menos ayudémonos Ayudémosle al mundo No siendo una carga Tóxica para los demás Esa es una gran ayuda Para el mundo Porque solo El mundo solo puede cambiar Desde lo individual O sea El mundo no cambia Mágicamente El mundo cambia Cuando los individuos Cambiamos Cuando haya todo Lo que se llama En la física cuántica Hablan de una masa crítica Cuando haya una masa crítica De personas Trabajando con la paz Pero no solo hablando De la importancia De la paz Y no la guerra Sino construyendo paz En su vida personal En su mente En su corazón Cuando haya esa masa crítica El planeta va a cambiar Por ahora Nos toca vivir Viendo la guerra Los abusos Y muchas cosas Pues por eso Es importante El trabajo personal Porque el trabajo personal Bueno aparte de que Es bueno para nosotros Nosotros mismos Porque nos va a ayudar A ser mejores personas De vivir mejor Más contentos Este trabajo personal Es una gran aportación Que le hacemos al mundo Como entonces Si estamos Muchas personas Pensando en negativo Vibrando en negativo Pues Eso es lo que estamos Transmitiendo Y generando al mundo O sea Si empezamos a vibrar De una manera diferente Eso trasciende A nivel masivo Totalmente de acuerdo Porque nosotros Mientras no trabajemos Estamos en el pasado Yo siempre he preguntado Cuando uno dice La gente se divide En los Yo ¿Cómo la dividiría? Yo digo que el mundo Se divide Entre los que están dormidos Y los que están despiertos Los que están dormidos ¿Cuál es la característica? Ellos Se sienten por fuera De todo La culpa Lo tienen nosotros Y no se sienten Parte del problema Y la solución Yo soy así Si no que usted no me quiere Usted me critica Esos son los que están dormidos Ven el mundo afuera Y no logran entender La relación Que uno tiene Con el mundo Es totalmente Íntima Es totalmente conectada Y los que están despiertos Al menos se dan cuenta De que tienen que pensar De que están siendo Todo óxico De que Es que al que menos Le ayudan Los problemas Es a uno mismo Uno tenerse que aguantar Si uno es tan Si es neurótico Si es ansioso Es uno que más sufre Por negocio Por negocio Hay que trabajar Claro Por negocio Nos conviene a todos Sí Es un buen negocio Cristina Vamos a seguirnos rapidísimo Con los otros signos Porque se nos Hace la que se va Nos pasa un tiempo Viene Virgo Viene Virgo Entonces la conciencia Ya después de leer O que quiere creer Le dice No un momentico Trabaje Ocupese Entonces Virgo es el signo Del servicio Ok Pero viene a aprender A no ver solo Los detalles A no dejarse pegado En las minucias Sino a ver también No ver solo la hoja Sino el bosque El árbol El bosque Porque a veces En las minucias Pierden mucha energía Y dejan de ver Las cosas Como son Como inteligentes Son muy inteligentes Pero la inteligencia No es solo Tener destrezas Sino también Tener comprensión Y poder verse Y poder ver a su Esa es la chave De libro Libra Es un signo Que se dice Que es el signo De la paz De la humildad Si ama la paz Odia la injusticia Pero no todos Los libras Son pacíficos El signo De uno Lo que dicen En las revistas Es lo que uno Viene a adquirir O sea Los libros No son tan humildes Vienen a ser humildes Los libras Vienen a encontrar El equilibrio Cuando una persona No es libre Está aprendiendo A encontrar Dejar por el Río De la vida En el centro Después De la que es El signo Del matrimonio De la pareja Viene escorpión El signo De la crisis Pero todos Los signos Son necesarios Y escorpión Es un signo Muy agudo Tiene una capacidad De hacer diagnósticos Tiene una inteligencia Muy grande Emocional Y mental Pero si no están Evolucionados Pueden ser muy Manituladores Muy sagaces Y si no saben Perdonar Que es una gran lección Pues Pueden hacerse En la vida Muy complicada ¿Sí? Ok Sagitario Es el signo Que viene a buscar Lanzar la flecha A ver que hay En esta fin A viajar La aventura El emprendimiento Pero tienen que aprender Como todo signo Del fuego A veces A ser más mesurados A compensar Mucho lo que hacen Y es un signo Que crece mucho Generalmente Profesionalmente Son muy optimistas Pero tienen que Aprender a veces A estar más A ser realizados A no negar A no ser negadores Pero bueno Es un signo Súper interesante Después viene Capricornio Que viene a mostrar Los frutos O sea Si Leo Quiere tener Algo que admirar Capricornio Ya viene a mostrar Lo que sabe hacer Por eso hay muchos Sabios Científicos Personas Personas en Capricornio Pero son muy Grigidos Entonces viene A aprender A dejar La rigidez A ser flexibles A ser humildes También a veces A pedir perdón Después viene Acuario Que es el signo Como de la nueva era De las De los grandes Conocimientos Son muy inteligentes Un acuario Que no estudie Perdió el alma En esta vida Porque lo que ama Acuario Es el conocimiento Que no estudie Que no aprenda Que no se conecte Con el cosmos Es el signo De los astrólogos Pero un acuario Son demasiado libres Pero hay que tener Un balance Entre libertad Y responsabilidad ¿Sí? Ok Y tienen que aprender A mostrar Sus emociones Son muy impersonales Y por último Pisces Es un signo Muy complejo Cuando una persona Nace en Pisces Ya su alma Ha viajado Por las otras Y es un signo Que parece un libro Abierto Pero no lo es Muy complejo Pero pues en Pisces Están Los bailarines Las bailarinas Los místicos Es un signo De gente muy compasiva Muy intuitiva Todos son necesarios En esta gama Los doce signos Son La conciencia Viajando en este planeta Y expresiones Digamos De la belleza De la diversidad Del ser humano Que tenemos Una complejidad De ser iguales Y a la vez Diferentes Todos somos iguales Tenemos las mismas Necesidades Nacemos solos Nos vamos a morir solos Todos vamos a pasar Por ciertas situaciones Pero también somos únicos Y especiales Ok Ya estamos terminando Sí Cristina De hecho Pues ya nos vamos a tener Que despedir Está interesante Está interesante Es interesante Es interesante La astrología Es muy interesante Y luego por ejemplo ¿Qué requiere que se lo da? Yo que soy Leo Fuego Y tengo el ascendente En Sagitario Fuego Ajá Tengo mucho fuego Entonces bueno Eso me hace comprender Que tengo que Trabajar un poco Y la luna ¿Dónde la tendrás? La luna ¿Dónde la tienes? No sé No sé la luna Pero sé que El ascendente Es agitar Entonces Es mucho fuego ¿No? Entonces Eso indica Que tengo que trabajar algo ¿No? Sí Claro Sí ¿Quién sabe? La gente que tiene mucho fuego A veces tiene que trabajar La paciencia Aprender a esperar Para decir ciertas cosas La tolerancia Pero tienen algo hermoso Son sinceros Cuando aman Aman de verdad ¿No? Son generosos Para dar el amor Para compartir ¿Entienden? Es muy bello Lo que hay que aprender De cada elemento Muy bien Pues gracias Ahora estoy trabajando Ya para terminar Después hablamos de eso Estoy trabajando mucho En enseñarle a las madres A los padres Cómo acompañar El crecimiento De sus hijos De una manera Muy creativa Desde su carta natal Que no los obliguen A hacer lo que no son Que no Que los puedan comprender Desde su carta Muy interesante Cristina Cristina Lenis Vallejo Muchísimas gracias Por esta entrevista Por haber participado En Evolución 2021 ¿Algún dato De contacto Que nos quieras Compartir Redes sociales? Pues yo Tengo muy pocas Redes sociales Tengo redes sociales Personales Pero yo tengo Mi whatsapp Estoy haciendo Mi página web Con un libro La estoy haciendo Ahora no tengo Estoy escribiendo Un libro Sobre todo esto Puedo darte Mi teléfono Si es Que la gente Me escribe Yo tengo Concientes en México Y algún día Me gustaría Que me invitaras A un programa De meditación Claro que sí Porque tú Vives Una entrenadora Espiritual Muy interesante Que quiero Que conoces Claro que sí Con todo gusto Pues ve Ahí es tu Número de whatsapp Bueno ¿Por qué se paró? Sí ¿Colombia? Este No sé Qué pasó Si quieres Oye No te preocupes Compártenos Tu número De whatsapp Bueno 5-7 Que es el indicativo De Colombia 5-7 3-18 7-1-7 35-86 No, no repitas Por favor ¿O lo pongo En el chat? No, repítelo Por favor En el chat ¿Tú crees Que lo pueda Poner en el chat? No, mejor repítelo Si eres tan amable 5-7 5-7 Ah, bueno Listo Lo voy a escribir Ok 5-7 3-18 Ay, espero que esto se esté guardando A ver, me restes el número 5-7 3-18 3-18 7-1-7 7-1-7 35-8 35-86 35-86 Bueno Perfecto Pues ahí está Y antes de que otra cosa pase Pues voy a despedir el programa Muchísimas gracias A todas las personas que nos hicieron El favor de escucharnos Los espero la siguiente semana Soy Claudia Sonsoro Rivera También soy Isca Y me despido deseando Que todos los seres Donde sea que estén Sean libres Y felices Marco ¿Sale? Muchas gracias Muchas gracias Gracias